Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, es un placer realmente compartir este espacio. Agradecido con todo el equipo de INTA por la gran prolijidad. Iván que se acaba de ir. Y bueno, fundamentalmente por todos ustedes, clientes productores, que son el centro de la jornada. Bien, mi nombre es Lisandro Tron. Yo soy CEO y fundador de Ecomanagement. Ecomanagement es una empresa radicada en Marcos Juárez, aquí cerquita, provincia de Córdoba, con un propósito de empresa muy claro. Y es ser líderes en la gestión de estércol y de purín. Nuestra empresa está enfocada 100% en esta temática. Y fundamentalmente con estos dos grandes pilares. Y es que, como dije, nosotros sabemos transformar residuos en valor. Y estamos realmente enfocados porque hacemos solo esto. Y al mismo tiempo también tenemos una gran oferta de productos y de soluciones que obviamente persiguen este lindo propósito. ¿Cómo es nuestro negocio? Tenemos tres verticales de negocio muy bien definidas. Dos de productos y una de servicio. La primera tiene que ver con lo que nosotros denominamos productos verdes. Y es toda la línea de maquinaria, de desarrollo propio, producción, comercialización y postventa. De equipos estercoleros, sólidos, tanques de líquidos y volteadoras de compost. En paralelo también tenemos una línea de plantas de separación líquido y sólido. Hay un mix, parte fabricación y diseño propio, parte representación de plantas de otros países. Y fundamentalmente nuestra tercera línea de negocio tiene que ver como soporte de ambas. Es la consultoría. Nos interesa hacer co-desarrollos junto con ustedes, entender cuál es la necesidad de cada producción. Y en base a eso recomendar tanto la maquinaria o la planta que más se adapta a esa necesidad. En cuanto a productos verdes, haciendo una síntesis rápida, nuestra empresa tiene una línea muy completa de equipos para sólidos. En volteadoras de compost tenemos equipos de 2,20 y 2,80 metros. Son equipos de alta producción. Y obviamente la idea es poder transformar, ir migrando lentamente desde el barrido de corral, desde el residuo crudo, como le decimos, hacia un compost, hacia un material mucho más estabilizado para poder hacerlo más eficiente, transportar menos agua y al mismo tiempo hacer una mejor aplicación. En paralelo tenemos nuestra línea de equipos spreader, abonadores, que son los equipos de mayor precisión del mercado. Es el único equipo abonador con sistema de cinta transportadora que permite hacer una aplicación estable con, digamos, tecnologías para hacer, si quieren, aplicación a tasa variable. Tienen balanzas con monitor de cuánto hectáreas. Y este equipo permite hacer, como dije antes, una aplicación homogénea y con la mayor, digamos, tecnología disponible. Nuestra línea de tanques estercoleros líquidos es la más grande del país. Vamos desde los 8 a 20 metros cúbicos. Son equipos de alta calidad, con todos los componentes de origen europeo. Y están justamente alineados también con la aplicación, con todo lo que es tecnología. Pasando a nuestra línea de plantas, Ecomanagement tiene una línea de desarrollo y de fabricación propia denominada Ecoplant, que son plantas modulares, de muy fácil instalación, de un rápido recupero. Y estamos convencidos que son la solución más accesible para la gran mayoría de granjas porcinas o de, bueno, todo tipo de producción que genere efluentes líquido y sólido. Y por último, nuestra empresa ofrece marcas reconocidas tanto de Europa como de Estados Unidos. Representamos la firma Escolari de Italia, empresa líder en túneles de compostajes con automatización, sistemas de secado, sistemas de alta producción y de gran capacidad. Y en paralelo también tenemos toda la línea de plantas para realizar la separación líquido y sólido de origen, es una empresa canadiense, la marca de los equipos Youth Farm, que ha sido, digamos, comprada recientemente por esta empresa canadiense. Bueno, equipos realmente de altísima calidad, tecnología y fundamentalmente de gran capacidad operativa para, bueno, instalaciones de gran porte. Esto es todo, muchas gracias. La idea era compartirles toda la línea de productos de nuestra empresa. Y como dije antes, nuestro propósito es liderar, ser líderes en la gestión de Estiércoli y de Purín. Y como nos gusta decir, ojalá que todos podamos dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Gracias.